Buenas Ya vine grabando Yo vi las de los estados Se tuvo que ir ayer No hay que probar el truco es libre No hay que probar el truco es libre Eso me estaba costando Rafa 150 personas Los venden en el cerro Unos panecitos blancos Y cuando llega a ver Le dice trágame los panecitos de Bucu Yo no les he probado los panecitos de Bucu Este es taco chino ¿Por qué estamos acabando? Porque Gotzen cumple 12 años ¿Por qué le decías así? Gotzen cumple 12 años Porque si están formal Es que un montón de años Es casi de mi edad No tengo servilleta ¿La servilleta de Bucu? ¿Vos para dónde vas? ¿Vos para dónde vas? En la tienda con este maje que es un solo carro Si queremos Vamos ¿Quiere ir a la tienda? ¿Bondó? ¿Quiere ir a mi carro en la tienda? Bueno No puedo ayudarme a hacer más en la tienda ¿Vos cuándo vas a llegar para grabar con este man? Porque yo digo que este man podría ir para lo de distimia Poder llegar el otro día que vamos a grabar ¿Qué día es? Sábado ¿Qué día es? ¿Qué día es sábado? ¿Cuatro de jueves, cinco, seis? ¿Seis? ¿Seis por nada Ah bueno Ahí anda mi novia Más de que feo eso Me tiene que pasar el audio para ponerle Es un video Es un video ¿Vos vas a invitar eso? ¿Vas a invitarlo ahorita? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que escuchamos un audio Escuchamos un audio con Edu De alguien que no sabe cantar la verdad Es bueno Eso es todo Bueno Yo tampoco puedo Walter Cállate No digas mi nombre